Hija mía, necesito sacrificios hechos por amor, porque sólo estos tienen valor para mí. Es grande la deuda del mundo contraída conmigo. La pueden pagar las almas puras con sus sacrificios, practicando la misericordia espiritualmente. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En vos confío. Gracias por ver el video.